Policía Municipal Kerriendo me vino a sacar de la calle porque el plátano está maduro y no puedo vender el plátano así lunes 13 de mayo de 2024 a Viver Mudes Maracay Aragua se molestó porque el plátano está maduro. ¿De qué comando eres? ¿De dónde se descendió? Los municipales de aquí y los del centro. Los municipales están terminados aquí. Y estoy diciendo que guarde los mercancías porque mira. Ah, o sea, o sea, guardo ese. Tú quieres grabar un video, ¿verdad? ¿Quién se llama como un plátano con mogos? Eso ningún plátano no tiene mogos. Mira esto como se está desarmando el plátano. Exactamente, porque está maduro. Ese plátano así la gente lo compra para... Ese plátano lo compran para ser dulce. No, de mala información no llegaste. ¿Por qué yo me paré aquí? ¿Por qué me paré aquí? No, tranquilo, que ahorita... Eso va para arriba. Ajá, eso no se puede vender. Eso es maduro, viejo. No, 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 no. No sabes si es maduro y que es mal. Son dos cosas muy distintas. Ah, tranquila, ajá. No, ahorita no va a recoger porque tú no me vas a llevar el pan a mi casa. No lo voy a llevar. No lo voy a llevar. No tienes permiso por la que al día. No tienes. No tienes permiso por el crédito informal. El plato ha estado en su posición. Por favor, hermano, guarde la mercancía. Se le pide. Ahorita déjame trabajar en la tarde para salir un poquito más. ¿Qué me parece? Aquí el policía municipal... Tengo toda la mañana aquí y ayer me paré en la tardecita. Y tengo toda la mañana aquí. Entonces, él viene a quitarme porque el plátano está maduro. Solamente es eso. Porque el plátano está maduro. No puedo trabajar. Si salgo a la calle exactamente fue porque se me maduró el plátano. Para salir porque no hay venta. No hay nada. Entonces, este es el plan de cada día mío.